Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer poder estar acá en esta linda tierra en Muquegua. La verdad que siempre que he estado por acá me han tratado muy bien. Y quiero agradecer por eso, ¿no? Empiezo por ahí. Luego, en la Unidad Técnica de Menores de la Federación estamos haciendo un recorrido por todas las regiones para conformar las selecciones regionales, porque este año vamos a activar nuevamente los campeonatos de selecciones regionales, los vamos a hacer en dos categorías. Para chicos nacidos en el año 2008 y 2009, una categoría, y la otra categoría va a ser para chicos nacidos en el 2010 y 2011. Por eso es que las selecciones regionales ya están entrenando. Estos campeonatos en la categoría 2008-2009 se van a realizar en el mes de agosto, y la 2010-11 en el mes de noviembre. Y la finalidad de estos torneos es encontrar talento, no solamente en Lima, sino también en las distintas regiones de nuestro país. Y que estos chicos en un futuro, alguno de ellos por supuesto, pueda ser integrante de las selecciones de menores de la Federación Perónica. Es el objetivo final de esto. Bueno, lamentablemente en las regiones hay muchas carencias en cuanto a los entrenamientos. Entonces, un chico para crecer en el deporte tiene que entrenar, tiene que entrenar bien. Entonces, al haber muchas carencias, definitivamente están en desventaja con respecto a los chicos que están en Lima, porque en Lima hay muchos mejores medios, más medios para poder entrenarse. Pero sí veo que hay talento, y el talento para mejorarlo hay que entrenarlo. Entonces, de eso se trata. Más que ver el estado actual de cada chico es detectar el talento para nosotros después llevarlo a Lima y poder entrenarlo y poder potenciarlo. Esa es la idea que yo tengo con respecto a los chicos que pueda reclutar de las distintas regiones del país. Se ve que hay chicos con talento, sí, definitivamente, pero que son chicos que están mal entrenados. Y como te repito una vez más, para buscar desarrollar ese talento y que los chicos tengan mayor potencial, hay que entrenar ese talento. Y eso es lo que falta, no solamente en Moquegua, sino en todas las regiones del Perú, por supuesto. Y esa es una tarea que tenemos que desarrollar en los próximos años, por supuesto. De la realidad de nuestro país, de la geografía, de la disponibilidad de tiempo que tenemos, vamos a hacer charlas con los entrenadores. Mañana tenemos una charla acá para orientar, dentro de lo que se pueda, a los técnicos de Moquegua, para decirles más o menos qué cosa es lo que nosotros queremos, cómo se tiene que entrenar con chicos de 12, 13, 14 años. Y que los podamos orientar y que de alguna manera les pueda servir para que ellos los lleven a sus equipos. Lo ideal sería tener a todos los entrenadores durante tres meses y capacitarlos en ese tiempo y llevarlos a todos a Lima. Pero lamentablemente eso no se puede hacer porque no hay recursos para poder hacer eso. Entonces, lo que hacemos nosotros, si los entrenadores de las selecciones regionales han estado conmigo en Lima durante una semana, de cada región fue un representante, ellos estuvieron una semana conmigo, pero ya los entrenadores de los equipos realmente es muy costoso y no podemos hacer eso. Imagínense, hay, pues no sé, 50 entrenadores por región, o sea, es imposible. Pero lo que yo sí estoy haciendo es viajando por las regiones para poder tener charlas con ellos y dentro de lo que se pueda, poder orientarlos un poco para buscar una metodología conjunta de entrenamiento en todos los chicos a nivel nacional. Bueno, nosotros no podemos olvidarnos a eso. Eso ya tiene que ser una iniciativa, pues probablemente del gobierno regional y de las municipalidades competentes, ¿no? El poder dotar de infraestructura a su ciudad, a su región, ¿no? La federación, yo creería yo que no puede meterse en esas cosas y no puede exigir porque la federación es totalmente ajena a lo que son los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Yo creo que no, creería yo que no tiene por qué entrar ahí, ¿no? Más bien sí creo que los gobiernos regionales y las municipalidades del Perú deberían de tomar conciencia y poder apostar un poco más a poder darle un, o dotar un poco mejor de infraestructura a las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Otra cosa es eso. Una cosa es un convenio de colaboración que se puede hacer para poder desarrollar el fútbol nosotros como Federación Peruana, el fútbol en las regiones diferentes, por supuesto. Y mientras más medios tengamos nosotros, el mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, si es que se llega a dar, por ejemplo, ese estadio, ese estadio espectacular, la verdad que, bueno, yo había venido acá, yo lo conocí del estadio, pero ese estadio, hay pocos estadios en el Perú tan bonitos como este, ¿no? Entonces, eso lo podría, Moquegua lo podría aprovechar y también podría hacer campos de entrenamiento en el mismo Moquegua, o también llevar a Hilo, como dice usted, ¿no? Que está, creo que a 95 kilómetros está Hilo y también segurísimo, hay varios chicos que han venido de Hilo hoy día y que se le ve que son chicos que tienen talento y que se puede desarrollar ese talento, ¿no? Entonces, está en Moquegua el poder mejorar en ese sentido, ¿no? Nada, agradecerles a ustedes y encantado de estar con ustedes aquí en Moquegua.